Supuestas evidencias de fantasmas y seres de ultratumba abundan en la red, tanto en fotografías y videos. Te invito a que me acompañes a ver este video, analizarlo y a descubrir la verdad. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. El 29 de diciembre del 2017 fue subido al perfil de un joven en Malasia un video que para algunos es una prueba de la existencia de seres de ultratumba. La supuesta evidencia muestra un video de 11 segundos, donde un par de chicos graban al otro lado de la carretera una motocicleta sin piloto, en plena noche sin que ellos se percaten de lo sucedido. Lo cual hace suponer a algunos que se trató de una motocicleta fantasma o un fantasma conduciendo una motocicleta. ¿Pero será verdad la hipótesis paranormal que muchos afirman? ¿Por qué no me acompañas a averiguarlo navegando por la red? Cuando inicia la grabación, la motocicleta ya viene en camino. El joven que graba no enfoca en realidad a su compañero con la moto, sino que enfoca en medio de la carretera, sacando de encuadre a su objetivo principal. Esto nos hace pensar que ya estaba esperando la aparición de la motocicleta. Pero la pregunta es, ¿cómo sucedió esto? La primera respuesta es que si ya lo estaba esperando, tal vez utilizaron esta maniobra. La oscuridad de la noche y la distancia tal vez no nos deja visualizar al conductor. La otra opción la podemos resolver con otros casos que se encuentran en la web, como esta motocicleta fantasma en París, Francia a mediados del 2017, el cual causó furor en redes sociales en su momento, hasta que autoridades de aquel país dieron el informe de lo acontecido, donde mencionan de un fuerte accidente que arrojó al piloto del asiento 600 metros antes y la motocicleta siguió en marcha. Si fuera esta la respuesta al video de Malasia, entonces lamentablemente fue un accidente y el piloto cayó metros antes, mientras su motocicleta siguió a la marcha. Este es un ejemplo de lo que pudo haber sucedido, donde el conductor cae y la motocicleta continúa atropellando a un transeúnte. Aquí les dejo más ejemplos de videos en las mismas circunstancias. Juzga tú mismo y saca tus propias conclusiones. Música Música Gracias por ver el video. 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 Nos vemos hasta la próxima.